Y esto se merece un suicidio en condiciones ¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a subir las armas, le vamos a subir las estrellas Y también vamos a subir el equipo Las armas vamos a subir... El otro día estuvimos gastando los núcleos dorados y los núcleos negros Y nos han tocado bastantes para subir algunas armas Bueno, bastantes, algunas Entonces vamos a subir por ejemplo el escudo Que tengo para subirle uno Bueno, por lo menos lo puedo subir a tres estrellas Así desbloqueo el rango 2 del escudo fundido V2 ¡Perfecto! Tres estrellas Hemos subido los PS un 4% Y hemos desbloqueado el rango 2 ¡Perfecto! Vamos a verlo Bien, me gusta bastante más que el otro Así, sí, 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 me gusta mucho más este Aunque, bueno, no es mi estilo Mi estilo es este, como veis Bueno, ahora vamos a subir las estrellas magnéticas dobles Que tenemos también uno Sube las estadísticas El crítico, vale, perfecto Sube, no lo suficiente Lo que yo quisiera Dos estrellas Pero a mí me gustaría subirlo a tres Entonces Lo que voy a hacer Para desbloquear el rango 2 Es gastarme el, como se llamaba Oro negro El oro negro que tenía para comprar Dos armas SSR Vamos a ver Donde está Estrellas magnéticas dobles Aquí nos vamos a gastar 120 Tenemos 305 Todavía nos queda para otra arma Todavía no sé cuál Pero esta Quiero subirla a tres estrellas Porque la utilizo bastante Sí, sí, ya lo sé Ya lo sé Es que te deberías tenerla a cinco estrellas Sí, ya lo sé Ya lo sé Pero, oye Soy free to play Y subo como puedo Como puedo Así que poquito a poco No, cinco estrellas no A seis tenía que tenerlas Pero bueno Nada Esto es tomárselo con calma Hay que tomárselo con calma Vale, hemos desbloqueado el rango 2 Y vamos a ver Si me gusta más Bueno Pues la verdad La verdad que me da igual uno que otro No le veo mucha la diferencia Bueno Pues ahora vamos a subir el equipo Que también lo tengo aquí Madre mía La porquería de equipo que tengo Ya veréis A ver Equipo ¿Por dónde empezamos? Por este Vamos a ver Estadísticas Estadísticas Ataque Ataque Resistencia Es que Es que si quieres ser DPS Lo que no tiene que tener tu equipo Es resistencia Lo veis Tengo unas botas Y tienen resistencia Y además Es lo que me ha subido La resistencia En vez de subir el crítico Me sube la resistencia Vamos a ver estas botas Te dio unas por aquí Que tenía todo ataque Esta tiene resistencia física También resistencia Nada Crítico Ataque Ataque Esta Esta Bueno vamos a potenciar Estas Que yo creo que son las mejores Que tengo Así que vamos a darle Le damos Y a ver si tenemos suerte Bien Nos ha subido Joder Nos ha subido el crítico Perfecto Bueno 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 Mucho mejor Que las que tenía Bueno Por lo menos Vamos avanzando Bueno Pues ahora Solo queda equiparnos A ver Crítico Joder Claro Crítico 3.800 Y en este tenía Tú fíjate 258 Anda Que no hemos subido Vale Ahora tendremos 3.555 DFC Y A ver Si ahora las ponemos Cuanto nos ha quedado Ostras Y como tenemos Menos DFC Vale Bueno Hemos bajado 100 150 DFC Bueno Una pena Pero Lo importante Es el crítico Que es que no tenía Nada de crítico Bueno Ahora vamos a subir Estos pantalones Que creo que son Los mejores Que tengo Vamos a subirlos A tope A ver si tenemos Suerte 24.000 Funciona PS Al ataque Eléctrico Menuda Mierda Joder Qué mala suerte A ver A ver Creo que tenemos Más ataque eléctrico Que los otros A ver Aquí tenemos 245 200 Bueno Bueno Vale Ataque físico Que aquí no tenemos Bueno He subido El ataque eléctrico 140 puntos Escasos Vale A ver si tenemos Más suerte Con el cinto 23.000 24.000 Ahora utilizo Estos mejor 24.000 Un momento Un momento Vamos a ver Voy a usar Esto Tengo que marcar Ataque eléctrico Para que me dé Ataque eléctrico Un momento A ver Preserva una estadística Aleatoria Que no se puede mejorar Durante el avance El equipo Cuesta uno Por avance Este pequeño instrumento Puedo detectar Problemas bajo No sé qué Vamos a ver O sea que es Lo contrario De lo que yo pensaba Preserva una estadística Aleatoria Entonces Tengo que Joder A ver Lo que tengo que marcar Es lo que no quiero Que suba No quiero que suba Esto No Este Este es el Que no quiero que suba Vale Que suba ataque también Vamos a ver Si sube Si PS Ataque Ataque físico Joder Pero esta porquería No hace nada Si Había oído Que había veces Que no funcionaba Bueno Había veces Que fallaba mucho Bueno También lo que se puede hacer Yo lo que pasa Que es que tengo Poquitos ahora En vez de meter Un relojito De estos Se pueden meter Dos O tres O cuatro O los que tú quieras Para que Fijo Te suba Lo que tú quieres Pero bueno Yo como tengo Pocos Pues solo meto uno Y ya veis lo que pasa A ver Tenemos de ataque Doscientos veintiuno Ataque físico Cuatrocientos Ataque de fuego Este no tiene Ataque eléctrico Bueno Subimos el ataque eléctrico Que es lo que me interesaba A mi Y nada Pues vamos a por otra pieza A ver Brazaletes Ahí Espera Un momento Vamos a usar uno de estos Y vamos a marcar resistencia A ver si tenemos suerte Y no nos sube la resistencia Que sí Que sí Venga Dale Resistencia Me cago en la madre Pero como es posible Y me vuelve a subir la resistencia Aunque la tengo marcada Para que no me suba Buah A ver Ataque eléctrico Cuatrocientos veintiuno Y el otro Doscientos sesenta y nueve EPS Treinta y seis mil Hemos subido Bueno Pues Oye Ha sido una porquería Pero Es mejor Que lo que tenía Y los FC Me van a subir Bastante Ahora para la pechera Vamos a utilizar uno Y vamos a intentar Que no suba la resistencia Eh Que suba Bueno Al ataque eléctrico Sobre todo Que suba ataque eléctrico Vamos a darle Y como no Como no Lo que más Sube La resistencia Al fuego Bien Lo estás haciendo Muy bien La madre Que me parió La suerte Que estoy teniendo Joder Vaya porquería De tiradas Bueno Bueno Que se va a hacer Aún así En estos Tengo más ataque eléctrico Así que nada Lo voy a equipar A tomar por saco Vamos a por otra pieza A ver Las sombreras Me voy a comprar Joder Me puedo comprar Dieciocho Anda Que no tengo ahí Moneditas acumuladas Pero voy a comprar cuatro De momento Voy a comprar cuatro A ver que me sale Porque Las sombreras Que tengo No valen para nada A ver A ver si hemos tenido Suerte Y las que he comprado Son buenas Primero Ataque Resistencia Resistencia Nada Mierda Eh Resistencia Resistencia Esta tampoco Joder Y resistencia Ataque eléctrico Bueno Esta tiene ataque eléctrico Y ataque de fuego Vale Aunque tenga resistencia Pero bueno Me puede valer Yo creo que estas son Las mejores que tengo Y no voy a gastar Más pasta O sea que Nada Voy a subir estas Y que sea lo que Dios quiera A tomar por saco Marcamos la resistencia Que no quiero que suba Y Vamos a darle A ver si hay suerte Venga Vamos allá PS Resistencia Bueno Me ha subido el ataque eléctrico Una Mierda Una porquería Y Y la resistencia eléctrica Vamos a ver Este juego Para que esta Para que Es que yo creo que quiere que sea tanque Yo creo que quiere que sea tanque Madre mía La porquería Que me esta saliendo A ver Que tenemos aquí Ataque eléctrico 225 Joder Tenemos más en esta Y ataque de fuego 69 Y tenemos más Nah 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 Resistencia eléctrica Joder Bueno Pues nada Esta la hemos subido Para nada Porque No Esta no la voy a equipar Menuda porquería De tirada Me voy a comprar Eh Tres Me voy a comprar Otras tres Pues nada Todavía tengo bastante pasta ahí Eh A ver A ver Donde estas Tú Ataque físico PS Resistencia Joder Resistencia Ataque Ataque físico Nada Tampoco me vale Resistencia Ataque hielo Ataque de fuego Nada Nada No vale para nada Todo lo que he comprado Bueno Ahora vamos a por el casco Y voy a utilizar La única Que me queda Vamos a A esto A marcar A marcar la que no quiero Que suba Que es que Ya estoy dudando Ya estoy dudando Preserva una estadística A la autoria Que no se mejorará Durante el avance Del equipo Pues si Lo estoy haciendo bien La que marco Es la que no se Se tiene que mejorar Bueno vale Venga Creo La próxima vez Que tenga más relojitos De estos Lo que voy a hacer Es meter Mínimo Dos Yo creo Que metiendo Dos o tres La que marcas No se va a subir Pero bueno Vamos a ver Que nos ha salido Resistencia Ataque físico Ataque Ataque PS Treinta mil Lo único que me sube Son los PS Ataque eléctrico Sesenta y nueve Bueno Ataque eléctrico Por lo menos Que suba sesenta y nueve El ataque eléctrico Y los PS Los subimos También bastante Vale Yo creo que es un poquito Mejor que la que tengo Así que nada Me la voy a equipar Bueno De los motores De todos los que tengo El que mejor Estadísticas tiene Es el que tengo equipado O sea Que tengo aquí Un montón de ellos Nada Voy a subir Esto Que Tengo aquí varios Ah Puedo subirlo bastante Vale Vamos Puedo seguirlo subiendo Y otra más Vale Oye Por lo menos Así subimos un poco Las estadísticas Y ahora Vamos a subirle Unas estrellitas Todo lo que podamos A ver Ataque eléctrico Vaya hombre Por fin Un poco de suerte Madre mía Nos ha subido un poquito El ataque eléctrico Vamos a subirlo Otra estrella Vamos a ver Venga Ataque de fuego Vale Bueno Bueno Como el fuego También lo utilizo Está bien Y creo que ahora Si 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 Puedo subirme Un puntito Esto Puedo subirme Un puntito Por fin Mejorar Tengo los FC suficientes Para mejorarlo Madre mía 6 con 3 Voy todavía Y que haya gente Por ahí Que tenga 7 con 4 Y yo Y ya estoy aquí Pero bueno Es que yo soy Free to play No me he gastado Un duro En este juego Hay mucha gente Que gasta Mucha pasta Y es lo que tiene Ser free to play Pues siempre vas A remolque De los demás Y no me pienso Gastar un duro En este juego Ya os lo voy Avisando Bueno chicos Pues nada Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis Dar un like Y esto se merece Un suicidio En condiciones Madre mía La altura Que tiene esto Ostras Joder Lo que tardo En llegar abajo Oye Y si Y si intento No Aquí me moriré Me moriré Voy a abrir El Quieto Quieto Voy a intentar Hacer el logro Esta altura Esta altura está bien Si Vamos allá Perfecto Joder El logro Si antes lo digo Antes me sale La madre que me parió Mira que he intentado Hacer veces El logro este De que te caes Y no te mueres Te quedas con vida Nada Al mínimo Mira Pues nada Perfecto Chao Nos vemos En un próximo Vídeo Chau 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 Chau